Música Dime, porque el fuego de tus ojos atraviesa mis sentidos y hasta me hace enloquecer Música No seas tan impaciente, que la gente observa y me quieres convivir Música Dime, que te mueres de deseo, que me quieres de mis sueños, tu futuro, tu verdad Música No quiero ser toda tuya en un momento nada más Música Poquito a poquito te daré mis besos, poquito a poquito todo el corazón Poquito a poquito todas mis caricias, poquito a poquito hasta el abarazón Como la noche al día, se besan, se abrazan y se vuelven en el ciclo de nunca acabar Aunque la vida es breve, la empresa no confunde, no seamos acostumbre, vuelven a intentar Música Quiero tu sonrisa más bonita, que me abraces cuando lloro y me sepas consolar Música Porque nuestra magia existe, la tenemos que cuidar Música Deja de ser el reflejo de la luz de tu mirar Música Poquito a poquito te daré mis noches, poquito a poquito todo lo que soy Música Poquito a poquito todo mi cariño, poquito a poquito toda mi pasión Como la noche al día, se besan, se abrazan y se vuelven en el ciclo de nunca acabar Aunque la vida es breve, la empresa no confunde, no seamos acostumbre, vuelven a intentar Música Como la noche al día, se besan, se abrazan y se vuelven en el ciclo de nunca acabar Aunque la vida es breve, la empresa no confunde, no seamos acostumbre, vuelven a intentar Música Poquito a poquito te daré mis noches, poquito a poquito todo el corazón Música Poquito a poquito todas mis felices, poquito a poquito hasta la razón Como la noche al día, se abrazan, se abrazan y se vuelven en el ciclo de nunca acabar Aunque la vida es breve, la empresa no confunde, no seamos acostumbre, vuelven a intentar Música Poquito a poquito